Jasmine Rigue es una persona muy empática, muy alegre, muy responsable, comprometida y yo creo que son los mismos valores que se reflejan en el campo. Para mí me encanta porque tanto como soy en el campo como mi vida diaria es lo mismo. Sí, 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 desde chiquita he sido un cañoncito, muy intensa pero también muy inteligente. O sea, esas son las palabras que mi papá siempre me inculcó desde chiquita. Pues una etapa maravillosa, de mucho aprendizaje, también goce mucho. Pues sí, una etapa muy muy bonita en mi vida. Pues nace literal desde los cuatro o cinco años. Mi papá es súper futbolero, entonces yo creo que de ahí saqué. Y pues el apoyo total de mis papás fue el que me hizo crecer y seguir con mis sueños. Después lo de Tigres fue que me hablaron después del mundial de la Sub-17 que tuve con selección. Entonces de ahí se abrieron las puertas para la Liga MX. Pues mucho esfuerzo y mucha disciplina, la verdad no fue nada fácil. Yo tuve un proceso, pues sí, de estar trabajando, trabajando porque no se me dio nada más porque sí. Pero ya estando ahí fue algo que yo creo que por lo mucho que te esfuerzas, lo disfrutas lo doble. ¿Tuviste un proceso de olimpiadas? No, fue... ¿Universitario? Ah, sí. O sea, estuve, estaba en mi colegio, que era en el C-México, que es donde empezaba los... que es con la DAPES y enfrentarme contra... Yo estaba en secundaria, estaba contra preparatorias y así. Y fue de ahí que empezó y ya después empecé a entrenar con... con Sefor, que era como un... como una filial de selección mexicana para entrenar en los estados. Y ya después de ahí llegó el llamado. Como sabemos, el fútbol da muchas vueltas. Un día estás en una institución, el día en la otra. Pero, este, se presentó la oportunidad, analicé y... pues fue Carla Rossi la que me trajo acá a Querétaro. Y pues confié en su proyecto, me gustó desde un inicio. Y creo que fue un equipo, un club donde me abrió las puertas a regresar a mi confianza. Porque tuve un torneo antes con Tigres donde no tuve minutos, tuve muchos minutos. Y pues eso, regresó mi confianza, el amor por el fútbol. Y creo que esta etapa es donde más he crecido, tanto personalmente como en campo. Y, pues, yo la puedo catalogar como... Pues... Sí, de mucho aprendizaje. Y me ha encantado eso. Porque me gusta mucho aprender. Pues, yo creo que el liderazgo siempre, de una u otra forma, ha estado en mí. Este, pero... Creo que el proceso que yo he tenido en Gallos es el que me ha hecho... serme más fuerte, más firme en el campo. Y también con mis compañeras, pues, tengo un buen vínculo. Yo creo que es eso. O sea, todos los procesos que he tenido, todos los errores, aprendizaje y todo, es lo que me hace tener esa fortaleza. Ya este será tu tercer año aquí en Querétaro, si veo mal. No, ya. ¿Recuerdo? 2021. 2021. Sí, tres años y medio. Sí. Yo creo que Yasmin todavía tiene mucho que dar, mucho que crecer. Este, para la institución, pues, yo siempre doy mi mejor versión. siempre estoy dispuesta a seguir creciendo porque, como te digo, fue un club que yo le tengo mucho amor y que me abrió las puertas otra vez a esa confianza. Entonces, yo todo eso que me da, yo se lo quiero regresar. Y es la forma en la que estamos trabajando. Sí, claro, todas salimos con ese, ¿cómo lo puedo llamar? Como ese ya casi, que, pues sí, nos frustró. Pero también somos un equipo joven. Yo creo que hay muchas jugadoras que, del torneo pasado a este que vino pretemporada y todo, han crecido demasiado. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a hacer la diferencia ahorita. Este, nosotros recalcamos mucho los errores que tuvimos en el pasado, porque, pues, de los errores se aprende. Entonces, pues, es lo que ahorita nos estamos enfocando y todo lo que hicimos en pretemporada fue para, pues, pulir esas cositas. El principal objetivo es, pues, pasar liguilla, que es lo que nos ha estado quedando ahí. El ser constantes, que es algo muy importante. La unión, la unión también de equipo, creo que es muy buena. Yo creo que ahorita es donde mejor estamos. Y está para grandes cosas. La verdad es que sí. Pues, también mi objetivo es liguilla. También, pues, contigo, dar mi mejor versión. El mejor fútbol que tengo. No está de más, más goles. No serán que ser defensa. Pero, yo creo que es dar esa confianza a mi equipo. Estas mismas ganas que yo tengo de pasar a liguilla, de dar lo máximo en cada partido, es la confianza, digo, es lo que quiero transmitirle a mi equipo. Entonces, eso es mi objetivo. El Olímpico es muy querido. Lo sentimos muy, como muy nuestro. Este, obviamente, también queremos mucha corregidora y nuestra casa también y todo. Pero yo creo que el Olímpico forma parte de nosotras. Sí, es la que... Pues, es trabajar, ¿no? Lo que... Pues, pienso en los entrenamientos, de que quiero hacerlo. Porque el partido solo es un reflejo de todo lo que viene detrás. Entonces, solo es cuestión de trabajar las cosas. Pues, yo estoy trabajando, este... Porque yo sé que nunca, nunca estás completa. O sea, siempre hay muchas cosas que mejorar. Pero, pues, yo solo estoy como esperando mientras trabajo. O sea, no estoy con qué tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Solo me concentro en mi club, en mí. Y yo creo que las cosas se van a dar. Si es, pues, yo estoy muy dispuesta. Sí. Sí, a mí me encanta la afición de Querétaro. Como dices, nos apapacha, nos exige. Y yo creo que es una manera en la que, pues, te hace mejor. O sea, yo aplico mucho eso como dentro del campo de que exijo. Pero también estoy ahí para apoyar. Entonces, que lo sigan haciendo está perfecto. A mí... Yo quedé sorprendida en el primer partido, jornada uno. La afición se siente intensa. Se siente que está ahí. Entonces, eso es una motivación para nosotras. Pues, es un día muy diferente a mis días normales. Desde que despierto. O sea, yo literal, tengo día de partidos. Pues, mi desayuno, estar conmigo. Me gusta leer. Como... Estar como en una... Tranquilidad. Se puede decir. Después, ya es como cambiar el chip. Cambiarte. Ya pensar en partidos, bla, bla. Llego aquí a... Ah, bueno. En transcurso del estadio. Siempre marco a mis papás. Este sí es una cábala de siempre. Hablo con ellos. Me desean éxito. Así. Llego aquí al vestidor. Y... Soy de poner música. Con todas. Soy... Bueno, yo soy la que se encarga con la bocina y así. Y me gusta relajarme. Después, pasa ese tiempo de cambiarme, relajarme. Platicar con mis compañeras. Estar ahí. Y después, ya entra el mood de concentración total. O sea, ya estamos en el partido. Salgo a calentar y... Y ya. No, a mí me da muchísimo gusto ver a niñitas. Como dices, de... Estar entrenando. Querer estar ahí con las fotos. Y de que... Están ahí apoyándote. Me encanta. Yo les digo que sigan sus sueños. Es lo principal. Seguir sus sueños. Lo que les gusta. Que no tengan ninguna barrera por otras personas. Y... Nada. Solo que no se limiten. Hacer lo que les gusta. Cantante. Ah... Cantante. Ja. No, me gusta. Pero no creo que hubiera sido cantante. No creo que se me dé. Pero... Yo creo que... No sé. A lo mejor... Otro deporte. No sabría cuál, pero me gustan mucho los deportes. Pues agradecerles el apoyo que me dieron desde el día uno. Que yo dije, me gusta el fútbol. Desde chiquitita. Este... Sí. Ese es el apoyo. Agradecerles. Que aunque estén lejos. Siempre... Lo siento. Lo siento conmigo. Y esa es la motivación que yo tengo cada partido.